Y que tal amigos de YouTube, aquí traiéndoles este videito para el canal recién, recién tostadito. Nos encontramos en partido de Primera División totalmente desde Twitch. Nos encontramos rival de Primera División. Creo que merecía la pena este tiro, este partidito de Primera División. Esperemos no se aburran, esperemos dar lo mejor. Totalmente, recuerden que estamos totalmente en Twitch, totalmente en vivo. Y bueno, nos encontramos a este rival que va de los primeros lugares en Primera División. Me lo había topado, me lo había topado cuando todavía era Segunda División. Y pues, se ve que puede ser buen partido este. Esperemos que se dé la batalla necesaria, amiguitos. Esperemos que se rife el físico, que no se aburran. Ya me lo había topado y me había ganado. Estábamos, él estaba en Segunda División, yo Primera, me había ganado. El tipo, ya subimos, ya subimos. Y a ver ahora qué tal nos va, va este, va de los primeros lugares. Bueno, no sé, no sé en qué va, ya ahorita reviso por ahí. Y voy a subir este video a YouTube. Gane o pierda este video para YouTube, más legal que el café. Y pues, vamos a ver, vamos a ver de qué cuero salen más correas, compañeros. Veamos, a ver si como roncas duermes. Vamos a ver si es cierto de qué lado más calaiguan, amiguitos. Esperemos que se rife, que dé batalla. Y vámonos. Uf, uf, y recontra, uf. Becan, venca, tranquilízala. Con todo. Yeah, yeah, yeah. Y le cayó el primero, amiguitos. Le cayó el primero. Uf. Dedicado para todos mis amiguitos que me siguen. Con amor. Veamos, el rival responde. Qué bien. Ah, se te estaba yendo, eh. Ay. Bien, vamos a dominarlo, vamos a dominarlo. Me gustó, eh, me gustó. Me agradó, me agradó. Jorginho, no te vayas. Canté, una seguridad, se cantea atrás, eh. Rola, la besa, la acaricia, la... Qué buena, qué buena, qué buena. Que no se te vaya, Jorginho. Van dos que se te están yendo, eh. Ten carguito de seguridad con Betcam. Yeah, Romario, Romario. Buscan al papá de los pollitos, Romario. Y bueno, amiguitos. Ah. Se está poniendo rebelde el chavo. Vámonos. Vámonos, tranquilos. Vámonos. Bien. Vamos a armar este partido. Esperamos ganar. Controlamos, controlamos, la controlamos. Ya te vi, ya te vi. La cambia, eh, la cambia. Seguridad. Qué seguridad, muchachos. Tuya, mía. Me la presto, acaríciala. Se les olvidó, se les está olvidando el baloncito, amiguitos. ¿A dónde? ¿A dónde tan peinada? Y te llamaba más Marta, eh. Puede ser... Ay, 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 portero. El Pepo Insagi. El Pepito Insagi. Y bueno, amigos, comenten en qué lugar van ustedes de divisiones. Si se arma o no. Aquí encontrándome este rival llamado Cheguito. Cheguito, donde quiera que estés, vas para YouTube. Uh, amacízalo, amacízalo, amacízalo. Esperemos ganar, amigos. Es difícil. Pero no es imposible. Cheguito. Está bien, eh. Está bien, está bien. Ay, solito. Fírmala, fírmala, fírmala. Allí, o no, no está así yo. Aquí, vean. Qué gol. Se me fue ahí, compañero. No puede ser. No me la vaya a armar, este chavo. Vamos, Beckham, Beckham. Tranquilo. Vamos a concentrarnos, porque en cualquier momento. Se la pueden dejar Cayetana. Se la pueden dejar Cayetana. Tranquilos. No, 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 no. Cúbrele. Cúbrele. No se va a alocar. Qué bien la hizo. Ahí. Oh, Arnold, Arnold. Arnold. Qué seguridad con Arnold atrás, eh. Ya me viste. No, no, no. Tranquilos. Vormémonos. Vámonos a calmar. Vámonos a calmar. Es una oportunidad, amiguitos, de lograrla. Es una oportunidad. Partido candente. Tuya, mía, carícelo. El bailoteo. El bailoteo. Qué bien. ¿Será posible o no? Buf. Juega puro tranquilazo. Seguillo. No. Malo. No. Pañero. No puede ser posible. Bien. Buen rival, eh. Buen rival. Se está rifando. Se está rifando el físico machín. Nos la está tratando de armar. Pero no. Tranquilo. Tranquilo. Que también tenemos con queso las quesadillas. Si te ibas solito, Raúl. Casi te ibas, papaya. No, no, no. Señor. Está dejando lesionado a mi amiguito. Y te llamabas Marta. Sí, cómo no. Uf. Uy, 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 uy. Uy, vámonos. Ya está a correr. Pásasela al que sabe. Fírmala. Fírmala. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito la firmo. Amigo, gracias. Eta, trae ganas. Trae ganas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tranquilo, eh. Tranquilo. Y vámonos. Pum. Ya te vi. Ya te vi. Ya te vi. Vamos a calmarla. Vamos a calmarla. Y si llegas por un triangulazo. Ni modo, amiguito. Ni modo. Ganar es ganar. A llorar a la llorería. A llorar a la llorería. Esperamos seguir. Esperamos cerrar este partidito ricolino. Vamos a cerrarlo con todo. Bueno, a ver, a ver. ¿Cómo van mis muchachos? Bien, bien, bien. Están respondiendo con Toño, eh. Con Toño. Con Toñito. Nada mal, señoras y señores. Estamos listos. Puede ser. Ya te vi. Uy, tranquilo. Tranquilo. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. ¿A dónde? Uy, puede ser. Ay, portero. Portero. Alocándose, rifándosela. Te llamabas, Marta. Ese portero le dijo que no. Fírmala, fírmala, cábalo. Fírmala, yo. Fírmala, yo. No, papaya de Celaya. Una de esas nos puede empatar, eh. En una de esas puede sacar su potencial el muchacho. Uy. 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 Pálmense, tranquilos. Que a uno. Botequito, no. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, ¿no? Un saludo para mi hijito, Erick Parra, el más chico. Ese chavo que no me ha podido ganar ni un solo partido. Y bien, amiguitos, ¿en qué divisiones están terminando ustedes las temporadas? Se la rifaron, ¿o no? Puede ser aquí, puede ser aquí, Erick. Tranquilos. Dijo, le dijo que no. Le dijo que no, chavo. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? En una de esas la puede hacer, eh. Vamos a calmarla. No hay nada escrito. Ay. No empieces, árbitro, a cobrar lo que no. Compañeros, no les pasa. Quieren, esa es última actualización que está pasando. Esperemos que en verdad ya mejorese de las faltas inexistentes. Eso, cómo choca. Que tienes el partido controlado y siempre sale una falta de la nada. De pronto ya se echó a correr la jugada 100 metros y resulta. Y resulta que hiciste una falta de la nada. Eso desconcentra muchísimo. Konami tiene que hacer algo porque es castrosísimo que te empaten el partido nada más por un simple penal, por una falta inexistente. Sí, pero tranquilos. ¡Ay, no! ¡Uf! Ya me empató, amigos. Se nos está viniendo la noche. Se nos está viniendo la noche, amiguitos. ¡Ay, ay, 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 ay! Está aguerrido este show. Está aguerrido. Esperamos la podamos sacar a flote porque va para YouTube. No queremos. Vaya, señor. También le está pegando. No le sacas ni la lengua. Y conmigo una amarillita. No, 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 no. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, hijo. Ese árbitro está más que vendido, muchacho. Como siempre, Konami tiene que mejorar en verdad las faltas inexistentes en el área. No es la última actualización, hijo. De repente arregla una y descompone cinco. Tranquilos, todo está atrás. Podemos hacer un buen papel, muchachos. Y vámonos. Salimos. Salimos. Salimos, muchachos. Vámonos, cálmate. Uy. No, no, no. ¿Cómo se la entregas así? Ay, vámonos a tratar de tenerlo a raya el chavo. Viene desatado. Como que ya se acordó que ya no es división dos, que es división uno. Uy. Uy. Bueno, qué partido. Qué partido, Teguito. Como que de repente ya son división dos y juegan mal. Ya como que se acuerdan que son división uno y como que le echan más ganas, ¿eh? ¿Saben qué interesante? Pero no, 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 señor. Dígale algo. Nada más le advierte, chino. Pero nunca le dices nada. Tenemos que ganar este partidito. Ahora, ¿qué va a hacer? Vámonos, vámonos, vámonos. Mejor de una vez, ¿o no? Sí, ya, Raulito. Que entre el Ángel de Madrid por Mbappé. Ya se cansó por ahí algo. Nakatita. A poner las cosas en orden. Vamos a tratar de aguantar este rico partidito, ricolino. Díganme qué les está pareciendo, si les gustan estos videos. Para que no se aburran, para la banda. Hazlo, amiguito. Tranquilo, pásala, tranquilita. Podemos salir. Ay, así, así. No. La había tirado normal. No hubiera pasado eso, ¿eh? No todo puede ser impresionante. No puede ser todo impresionante. Pero vamos a sacarlo avante. Vamos a sacarlo avante. No se nos puede venir la noche. No se nos puede venir la noche, amiguitos. Pero no, no, no. No, y no, no, y no. Teguito. Un saludo pa'l Teguito. Va a ser famoso Teguito para YouTube. Y vámonos. Se está poniendo rebelde el muchacho. Me está pegando. Y que el árbitro no dice nada. Cabeza de champiñón. Beckham. Hacerme ese balón. Todo puede suceder. Todo puede suceder aquí. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¡Oh, portero! Vaya, vaya, Taku, vaya. El portero se avivó. El portero se avivó. Se alocó, se alocó. Puede ser aquí o no, señor Don Beckham. Cabeza de champiñón. Tranquilo, ¿eh, mijo? Tranquilo. No te pongas tan sabroso. Aquí el que mueve soy yo, mijo, ¿eh? Tranquilo, mijo, ¿eh? Tranquilo. ¡Uh! Qué bonito. Cómo la aplacó. Cómo la aplacó. Y se están terminando los últimos minutos intensos. Los últimos minutos la quiere sacar. Hasta me quedo sin voz, amiguitos. Puede ser. Está intenso. ¿Cómo te vas de esa manera? Se lo lleva de corbata. Tranquilo, tranquilo. Aguanta, aguanta. Puede ser. No digas, árbitro. No digas. Vamos, la rebambaramba. A tuya mía te la presto. La turca. La turca, mijo. Le dijo de todo, árbitro. Que no te hable así. Que no te hable así, árbitro. Dile algo. Ya van varias. Uf. Uf. Y recontra. Uf. Pues bueno, amiguitos. Esto está casi ya liquidado. Ni modo que no. No hay que tenerle miedo a ningún rival, amiguitos. No lo van a cargar. Prácticamente estamos llegando al final del video. Prácticamente, amiguitos. Nada más es aguantar. Ay, pero puede ser. Puede ser. No, 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 no. Pues ¿cuándo crees? No, no, no. Aquí no se arruina el video. Aquí nos rifamos. ¿Cuál miedo? ¿Quién dijo miedo? Vamos, nos salimos. Y hasta aquí, amiguitos. Hasta aquí. El partido. Díganme qué les pareció. Si sí o no. O cómo no. Y bueno, amiguitos. Nos vemos en un próximo video. En un próximo videíto, amiguitos. Por ahí. ¿En qué lugar van ustedes? Uf. Se puso loco el chavo, eh. Se puso loquito el muchacho. Pero... No, pues ¿cuándo? No, pues ¿cuándo? No, pues ¿cuándo? Gracias, amiguitos. Gracias. No olviden darle like y compartir.